¿Qué es la Fusión Cardiológica? Yo ya veía que tenían todo para complementarse y es importantísimo en la actividad política ese complemento con fines políticos en el mejor sentido de entender la política, más allá de aspectos electorales que por supuesto cualquier lista va a aspirar es legítimo y es necesario que así sea. Y hay que conservar la esencia de los que nos lleva a estar en esta actividad. Y para ello siempre la calle POU en la 404 nos dice dos cosas que para mí son muy importantes. La primera es que no hay causa chica ni causa grande, hay causa justa. La que cada uno defina, la que cada uno se sienta cómodo realizando. Pero aquello que considere que hay una situación de injusticia que haya que revertir, hay que estar arriba de esa situación. Y otra de las cosas que siempre nos dice Luis permanentemente es donde haya un problema tiene que estar atrás un militante de la 404. Es necesario cambiar al gobierno. No podemos seguir, como decía hace instantes, teniendo un gobierno que nos quiera acostumbrar a que son normales cosas que no son normales. En estos días en este departamento se están viviendo ciertas situaciones en lo relativo a inseguridad. La otra vuelta en una recorrida veíamos muchos problemas de vivienda y un montón de otras cosas que prácticamente lo que recibimos como respuesta es que son normales, que son naturales y no son normales. Yo creo que hay otra meta que es tan importante como la que recién decía, que es que el primero de los salteños sea un abanderado de los salteños. En los temas de su competencia, que son los municipales, y en los temas nacionales yendo a golpear las puertas de los ministros, a exigir respuestas más aún, más aún cuando son del mismo partido político. Y por eso este tipo de herramientas y este tipo de proyectos nos tiene que permitir soñar y soñar alto. Y en estas metas hay que contribuir a que la calle Pou sea el próximo presidente y Carlos Alviso sea el próximo intendente del departamento de Salto. Pero esas son metas para recién arrancar a cumplir con el objetivo, porque el objetivo se cumple rindiendo cuentas. Y la rendición de cuentas se reduce a algo tan simple y tan sencillo como formar o transformar una mejor calidad de vida para todos los salteños. Muchas gracias. Gracias.